Música Muy buenas y hasta luego el siguiente video de Pokémon X Colorlog Vamos a continuar por, bueno acabamos de llegar a Ciudad Yantra Y por aquí estaba el inspector de Motes, si no recuerdo mal Lo cual significa que le puedo poner un mote Al Amaura Cosa que quiero, aquí me dan Mineral Evolutivo Me interesa, me interesa bastante Imagínate que captura un Pokémon Que es azul y que su evolución no es azul Entonces el Mineral Evolutivo le vendrá que te cagas De aquí a la Liga Pokémon y siempre jamás Está bien No vamos a quejarnos por un Mineral Evolutivo Prefiero eso a la Piedra Eterna Aunque la Piedra Eterna me vendría bien también A ver, Campana Livio Me gusta, ¿por qué? No lo sé Pero me gusta Hay objetos que aunque no los use nunca Me parecen mejores objetos Que otros objetos que no uso nunca Y total, no lo voy a usar Pero me gusta ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere esta señora? ¿Quieres enseñarme lo bien que has entrenado a tus Pokémon con cariño y esmero? Sí ¿Qué Pokémon quieres enseñarme? Voy a decir Hugo porque la otra me ha dado un objeto Ah, solo me dice la diferencia de nivel Me he tratado mal por culo Señora Entro a tu casa Me vendría bien sólido para colocar el equipaje Perfecto ¿Quieres un Pokémon volador o psíquico? Yo tengo uno de cada Tengo uno que es volador y psíquico Así que Polvo estelar Bueno, es dinero Es dinero Y si no es dinero Es un polvo estelar Y tú sabes lo que significa eso O eres demasiado joven En fin Por lo visto antes de no sé qué No sé qué Nada La gente de 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 para la calle La gente de por aquí De por la calle No suele dar muchas cosas O nada Directamente Pero nunca se sabe Y yo que sé Por echar un vistazo Nunca ha muerto nadie ¿Te imaginas? Iba a hacer un chiste muy malo Perdona Que estoy buscando algo Vale, pues nada Pues no te molesto Esto es Esto es lo de los esquido Ups ¿Qué tal va tu viaje? Oye, tía Smile Bla, 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 bla ¿Qué vamos a combatir? Porque me apunto Por favor Quiero un combate Quiero un combate Quiero un combatito ¿Quién quiere? Son unos mierdas Son unos mierdas Pero de De un tamaño Extra grande Extra grande Como es REC Me subo aquí Porque es que Estoy muy bajo Estoy muy bajino Bajino Bajini A ver Inspector de motes Al canto Y Tú tienes pinta Inspector de motes Nope ¿Y tú? Tú pareces del Team Yell Pero no Ah, el tonto este Que está buscando algo Solo para que no fueses En esa dirección Por otro camino Me dijisteis No me mentisteis ¿Verdad? Me dijisteis que estaba El inspector de motes Por aquí Espera, espera ¿Quieres caminar Una valla Cidra Por una de mis vallas Zanamas? Sí Me parece bien La valla Cidra Son 10 o 20 PS La valla Zanamas Son Pipiz Y para la liga Suele venir bien Ojo Gimnasio Corellia Está aquí Tal cual Perfecto A ver ¿Qué dice? Está en la torre maestra Realizando un entrenamiento especial Ah, perfecto Y la torre maestra Supongo que está En esa dirección Hacia arriba Pues Aquí no hay Inspector de motes Ni inspector de nada No, no Porque por aquí Entré yo Y después aquí Pum, pim, pam, pum Bueno Supongo que es por aquí arriba Así que vamos A ver Yo qué sé Se activa el evento Eh, mira esto ¿Qué quieres? Piedra Venga, piedra Piedra insólita No recuerdo esto Ah, guau Hostia, no me he acordado De esta pedazo de torre A lo mejor cuando esté dentro Sí que me acuerdo Pero de momento No me acuerdo Me suena un poco Oye, dame algo ¿Por qué no dan nada? Oh, he visto un objeto aquí No esperaba un objeto aquí Pero lo he visto Y tenía que ir a por él Me acabo de acordar De una ruta Te dan un Lapras En este juego Me acabo de acordar ahora Lapras es azul Pero no lo usaría Creo, no sé Ya estoy usando al Blastoise Me sabe un poco mal Porque no estaba randomizado Aunque es completamente legal La ROM no la hice yo La pillé así Y yo hago lo que me dicen Lucario Mola ¿Eh? Y esas cejas, tío Señor ¿Qué te pasa? Soy el Mega Yayo Hostia, Corelli hacía la Mega Evolución ¿Verdad? ¡Ah! ¿Con quién hablas? Yo me llamo Yo lo llamo Benito Me da igual Que sea otra cosa Sí, yo soy el de la piedra Sí, yo soy el de la piedra No Me la han dado Esto Se iba a convertir en un bucle De yo soy No era yo No, yo soy No era yo No, yo soy No, para Para, porque Hemos evitado el bucle Y yo estoy aquí Reviviéndolo Reinterpretándolo Mr. T ¿Dónde estabas en mi cosa? Sois muy pesados Voy a usar el turbo para esto Porque es que Nos la suda a todos ¿Verdad? Básicamente la Mega Evolución Si ya no existe la Mega Evolución ¿Qué más nos dará la Mega Evolución? En 2019 ¡Yepa! Vale, ¿para qué? Esto es la putada Que como no leo Que es combate, ¿no? ¿Todo listo? Sí Cuando haya determinado ¿Qué? Por mí Siempre me daba mucha pena Vencer a Serena ¿Serena o Selena? Serena Sí Me daba mucha pena Porque ponía una cara de No sirvo para nada Y me daba pena Gorebis Un Pokémon de tipo agua Que no puedo tener Increíble Pero cierto Tiraré de Garraumbría Yo que sé Algo le tengo que hacer Le quito más de la mitad Ah, sí, lo critico Todo tiene sentido ¿Vas a hacer buceo? ¿Me vas a hacer buceo? Pues Joder, me voy a quedar Yo que sé ¿Qué más dará? Dele, dele, dele Perfecto Nada muy fuerte Nada muy fuerte Le quedaban dos Tenía tres Pokémon en total Vamos bien Oh, viento férico Eso es Bicho Si no voy No, Ada Yo voy muy bien Solo son 40, tío No me No me apetece Bueno, teniendo en cuenta Barrera espinosa Tal y cual Triataque es especial Onda voltio es especial Bomba ignia es especial Viento férico Es que solo son 40, tío De potencia 40 es una mierda No me merece la pena Tengo hielo Tengo otras cosas No, no Venga, va No Me arrepiento Me he arrepentido No tendría que haberse lo enseñado Me he arrepentido En el momento número Number one Wilker, ¿tienes algo? Dime que sí Porque necesito usar Bueno, hoja afilada ¿Por qué no? Hoja afilada Contra Azumarill Uno de mis Pokémon favoritos Ah, pero no Azuril No Azumarill Yo preocupado Yo te juro que había leído Azumarill Que es tipo normal Hada este hombre, ¿no? Es una puta mierda Voy a hacer salpicar Que quita un poco más, creo Ya ves Quiero ver la habilidad Que tiene este hombre Porque es verdad Que yo no me di cuenta No me di cuenta Hasta hace un rato Que alguien me lo dijo En comentarios De hecho, te lo puedo decir Quien me lo dijo Quien me lo dijo Yovizna 0 de 1 0 de 1 0 de 1 No encuentra nada Bueno, alguien me lo ha dicho Y yo he contestado F Si pongo F Vaya mierda de buscador Esto no busca ni hace nada Buscar Yovizna ¿No hay comentarios? Venga, los cojones Eh Evoluc... Perdón, eh Perdón, pero es que Evolucionar No, a los que no he respondido No Ah, por eso no me sale Por eso no me sale Tenía un filtro puesto Perdón, perdón Pero es que ahora quiero saber Quien me lo... Wilker Ha perdido la habilidad Yovizna al evolucionar Crazy Pro Ga Gracias Porque si no Yo habría tardado En darme cuenta 10 años O más Tiramos de hoja afilada Es que no le quito nada Con la dragón ¡Au! ¡Cacurricoco! ¿Pero qué pasa contigo, señor? Está al 41 Te das cuenta, ¿no? Tiramos de terremoto Totototototototo Con la dragón No me hagas crítico, por lo menos Buena Avocado ¡Oh, oh, 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 oh! Con la dragón, ¿eh? Viento férico Furia dragón Son 40 pesos No me puedo creer Un Pokémon de tipo dragón Con ataques de tipo dragón ¿Qué es esto? Creo que le quito más Con onda Gol, tío Me hace con la dragón Y yo creo que me hace mucho daño Pero bueno, el tío Está ahí a su bola Pues perfecto Mola porque lo he matado Con un Pokémon De su propia especie Eso siempre mola Está muy bien Me gusta ¿Ves? La cara que pone No sirvo para nada He perdido ¿Cómo puedo haber perdido? Yo ¡Oh, qué pena! Pues sí Me da pena Me da pena verla Pero ves, aquí está sonriente Entonces tampoco es para tanto Vale Ya está Había que ir a la cima O sea, arriba Creo Para algo Quizá no ahora No hace falta comprar Un Pokémon ¿Me has curado? ¿Me estás curando? ¿Me has curado? ¿Me has curado? ¿Qué me va a curar? Vale ¡Toque tóxico! ¡Ojo! Toque tóxico también está muy bien Con golpe aéreo Y hoja No, hoja afilada no Con golpe aéreo Juraría que puedo Arrequitraun Hostia, pero si aquí hay combates, tío Yo creo que voy a ir al gimnasio No, no, no Serena estaba al 41 Voy a ir a curar Y después hago unos cuantos combates de ahí mejor Porque Creía que iba bien de nivel Pero Serena me ha sacado ese El 41 Y me empezaba a preocupar Así que ¿Y si hago Uno de los secuaces del gimnasio? Solo uno Por cierto Yo creo que para el próximo vídeo Te lo digo Para el próximo vídeo Sacaré Este cuando tenga un gote Pero sacaría a este Pero sacaré Creo que a Cerebex A cambio de Hugo Por Bueno Y quizá también cambio a Cerse Por Es que este me gusta mucho Porque tiene piel seca Y me falta uno Con Llobizna Y ya Con Lluvia Con Lluvia Lluvia Danza Lluvia O Llobizna Y ya está Quiero cambiar el equipo Necesito Si no me aburro No sé Nunca me ha pasado esto Quizás porque tengo demasiados Tipo agua Y Ha llegado el punto En el momento En el que me aburro un poco De mi equipo Blastoise es Blastoise y Y Gyarados Son los que menos Ilusión me hacen Esto Era necesario Usar estas cosas En fin Eh Eh Lucha conmigo Por favor Lucha conmigo Hay que hablar con ellos Para que luchen Spritzy Tiene 3 Pokémon Bueno A que nivel están Solo quiero ver el nivel Para saber si si o si no 36 Voy a ir a luchar En la torre Un rato después de esto De que tipo es Spritzy Es hada verdad Vamos con colmillo de hielo A ver que pasa Ni la mitad de la vida Te curas Fuerza Y quita más Halloween Nada Voy a usar un poco El turbo Ducklet No quería cambiar Bueno es igual Momia Un ducklet con momia Bueno obviamente Es random Puede ser cualquier cosa Luego ha subido el nivel Quiere sacar un drift blimp Pues sacaría mangel Que no se que ataques tiene Pero necesita experiencia Y tiene Tajo en brío Au Eso ha dolido un poco Me la ha jugado con el turbo Si Bueno es lo que hay Ah pero claro Hay que hablar con ellos Para que luchen Pero es obligatorio Para llegar al final Entonces guay Vale Eh Lucha conmigo Por favor Bronson Vale No creo que tenga Gran cosa Hostia Presión 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 Vamos a restaurarle La vida A este Triataque Cuidado eh Cuidado Cuidado Quita una mierda No No quita como muy 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 poco Va a ser lo que es Caramba no Me tiene que dar 5 En serio Y críticos Y de todo El puta Odin Odin El puto Odin Me acuerdo El Pokémon Platino Con el Slurpuff Que es un Slurpuff Que era eso Un Slurpuff Que era un Slurpuff Tío Era el Pokémon este Que es como un Postre Si Pues bomba ácida Geocontrol En fin Geocontrol Vale Geocontrol Era el ataque De alguien No se de quien De alguien De algún legendario Quiero decir No es claro que es el ataque De alguien Pero De algún legendario El ataque insignia De algún legendario Pero no se cual Geocontrol No lo se Geo es tierra Pero no tiene por que ser De tipo tierra Puede ser Se me ocurre El puto este En fin Da igual El legendario El legendario De tipo El erizo Shaming Ese Solo un Pokémon Cuidado Arcanine Peligroso Este hombre es peligroso Porque cuidado Que tiene 41 nivel Bueno Salpicar Me la juego Me la juego Me la juego Soy más rápido Me la juego Y me la juego Ascuas Si fuera lanzallamas Me podrías haber matado Pero con ascuas Pues va a ser que no Señor Venga tira Tira para tu casa Dame los niveles Dámelo todo papi Dámelo todo papi Dámelo todo papi Y ya está Jordi ¿Qué te pasa? Ni niopoya Ni niopoya Ni nionepe Ni niopoya Estoy haciendo el circuito Al revés Pero bueno Es igual No pasa nada No te preocupes Hola Eh no me ha visto En serio Pasan de mi Como de la mierda Esta gente Ah esta es la que Das la vuelta A todo el recinto ¿Verdad? Ay que que No Por favor Hazme casito Quiero luchar Contigo ¿Qué puta es? Bu No No ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me ve? Bu Ja ja Te pillé Serapo Aquí Junto a mi amiga La 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 Hostia Joltion No esperaba un Joltion Yo ahora ¿Qué hago? Saco a Mangel Mangel Ven aquí Mangel Pues no Pues sacaré a José Está el 36 ¿Qué me puede hacer un Joltion? Y ahora Trueno Me mata Crítico En fin Mofflet Estático Eso quita muy poco Me paraliza Pero quita muy poco Así que A tu casa Puño bala Me quita casi menos No Es que me quita menos Porque también Tampoco es muy fuerte Si llega a ser un poco más fuerte Pues Todavía Todavía Pero no ¿Qué más? Scraggy ¿Qué hago con Scraggy? ¿Lo mato con Hugo? ¿Qué va? Vamos con Mangel Si muere Mangel Tengo a otro eléctrico Mejor Se supone que mejor Con mejores stats Quiero decir A este Le haremos Brazo Pincho Porque además Tengo la semilla Milagro Y Clavo cañón Qué pesadez De ataques ¿Se cura? El puto este ¿En serio? Ah Esquivo el ataque Tonto Tonto Gracias por subir Al nivel 40 Señor Vale Patinadora Ya está Con esto Ya he desbloqueado El camino A la líder En teoría Pero no voy a ir A eso ahora Vamos a seguir Jugándonos Jugando Jugándonos Vamos a seguir Jugándonos Ahora sí La vida Espera que necesito ¿Cómo salgo de aquí? No, te lo pregunto En serio Hola Soy yo Corelia Bienvenidos Aquí llega la invita Muy guapa Y todo lo que quieras Pero yo me voy Me voy Que quiero subir más niveles Aún Ah Vale La entrada era otra Sí Tía Esto es mi mente Ahora mismo Iba a decir Otro sitio Obviamente Es lo que tiene sentido Ahí He dicho otra Y digo Bueno Ya que he empezado mal Voy a terminar mal Otra sitio Efectivamente 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 Dios Que rápido Y no está el turbo Ni puesto Solo estoy al 150% De Velocity Bueno A ver Que me interesa Es que aún no voy a usarlo Mucho Así que sí Venga Wilker Wilker Me caes bien Me gusta mucho El suba Tío Ah No puedo Ah pues nada Pues vamos a controlar el líder Y ya está Joder Yo quería que Podría ir a entrenar Pero al final No me dejan Entrenar Y la líder Y la líder Me va a reventar No más No puedo ir por aquí Pero porque Le da la gana al juego No por otra cosa Hola líder No me revientes Por favor Boom Boom Bam Pao Baraba Boom Pao Anda hombre No pongas esa cara Que solo te estaba vacilando Que me hice el espectáculo Toma Directa al grano Así me gusta Cierra las piernas Torchic Eso Me agrada Demasié El problema es que justo Bueno tengo que salpicar No me voy a quejar Tengo que salpicar Tengo que salpicar Y le mataré Vamos que si le mataré Joder Es un Torchic Es una cosa así De Pokémon Es más pequeño Bueno siguiente Rock'n'Rolla Sabes que te digo Me voy a quedar Yo Eh Rock'n'Rolla Que me haga Stone Age Que no sé como es en español Ahora rocafilada Que me haga rocafilada Todo lo que quiera Yo rock'n'Rolla Me quedo con un volador aquí Con dos cojones Siguiente Dame más Reperior Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Con un Reperior No me la quiero jugar tanto Así que Cersei Te necesito Ya que llevo tiempo Sin usarlo Pues mira ahora Pum Cersei En la cara Pero Reperior No va a estar al 43 Va a estar al 41 42 37 Pues Lo esperaba incluso Más alto Pero nada Va a morir Seguramente Eh Ahí está Tres turnos Tres turnos He necesitado Para Para este Gimnasio Estaba al 43 Entonces Sobreleveado No iba yo Pero ha sido un rock'n'Rolla Es lo que tiene la randomización Puede ser Siempre pasa lo mismo Que al principio Es súper complicado Que dices Dios Te sacan un Mewtwo Y dices No Es imposible matar Pero ya cuando estás al nivel 40 50 La cosa se iguala mucho Y ya es como Se vuelve incluso Demasiado fácil Creo que había una opción En los randomizados Que Que te decía Como que Si querías que el juego Escalara la dificultad O que la dificultad Fuera similar A la del juego original Siendo random Pero con la dificultad Más o menos igual Eso Quizá lo active La próxima vez Que yo haga un randomizado Porque Es que es esto Es lo que os he dicho Al principio Todo muy difícil Y flipas Pero después Es como que ya Bueno Ya es terremoto Para todos Y se acabó Y bueno No sé No creo que sea muy entretenido De ver tampoco La La ilusión Por ver Un rándolo Como que va bajando Si tenemos en cuenta Ese aspecto Bueno Yo solo quiero saber Que Pokémon me van a dar Porque Lucario No creo que sea Esta Esta torre me recuerda Muchísimo Cien por cien A la torre De los dioses De puntapié Perfecto Ya lo tengo con Gyarados Pero así lo podré tener Con otro La torre de los dioses Del Zelda Spirit Tracks Juego que os recomiendo Si no habéis jugado El control es un poco Pero Mola mucho Ah Me encanta este lugar Cuando subo Bla 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 Ahora Me da Me da el mega aro Ella Hostia No me acordaba Que te daba el mega aro Esta misma señora Cuando quieras Que uno de Pokémon Me da una mega piedra Si no lo hace Por un centro Me da una mega evolución Lucario ¿Qué te pasa? Quiero ir con él Me cae muy bien Ojo que Si es un Lucario Es legal Me refiero Es azul Y lo puedo usar Si no es un Lucario Pues habrá que ver Adelante Lucario Corre Explosión vital ¿Qué dice? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Kangaskhan Mega Kangaskhan Contra Mega Charizard No puedo usarlo Eh Puedo usar No puedo No puedo Este combate Es una mierda ¿Qué le hago yo A Kangaskhan? Detección Podríamos contar Este combate Este combate No Podríamos Ah si Podríamos contar A Charizard Como que es azul Porque tiene las alas azules Pero que va Que va Nada Esto es relleno puro Lucario ¿Quieres llevarlo contigo? No Pues mira que bueno Puedes decir que no 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 Me sabe mal Pero no quiero un Charizard Es que no No quiero ni siquiera Tenerlo en el En el PC No puedo ir en bici No te preocupes Puedo ir en patines Yuhu A mi lo de los patines Me gustó bastante Cuando jugué a este juego Por primera vez Era en plan Me encanta la bici Pero me acostumbré A los patines Y Me gusta Me gusta mucho Es una Me parece una idea Original Para usar el joystick Y el movimiento libre Porque si usas la cruceta Se mueve así Pero con el Joystick Va con los patines Y el movimiento es libre Puedes Pasarte por el forro De la cuadrícula Y Eso mola Si dices que no Te pego Por cierto ¿Tú que estás viendo esto? Nunca dejes de sonreír Si estás viendo esto Deja Algo relacionado Con la sonrisa En los comentarios Los sabré Los sabremos los dos Esto es muy romántico Voy a ponerme a llorar ¡Hola! Creo que te servirá Oh, me da Surf Pues sí Me servirá Con todos mis Pokémon Con estas de tipo agua Me servirá Casi todos Cada vez menos Cada vez menos Oh, shit Surf Lo necesitaré para nadar Obviamente Eso significa Debería poder nadar ya ¿Creéis? Puedo nadar Por aquí Y capturar un Pokémon En ciudad Ya entra El agua está Encrespada Eso significa que no puedo ¿No? Y hablando de Tal ¿Tengo algún tipo de caña? Me gustaría tener una caña Mira que he hablado Con todo el mundo Pero Caña No me han dado ninguno No he encontrado Ningún pescador Ni nada El inspector de motes No Ciudad Ya entra A lo mejor me equivoqué No era ya entra Era Vanitas Vanitas es una ciudad Es que me suena A ver Ya entra Kromlech Relieve Petroglifo Vanitas Inspector de motes Si está puto ahí Bueno pues cuando tenga vuelo Lo siento Lo siento Lo siento He hecho quedar mal a alguien Cuando el que quedaba mal Era yo Tengo una duda Muy gorda Antes de acabar el capítulo Y es Saco a este Pokémon Si A ver Dulce aroma Llama gélida Caramba No nivel 11 Es que Como han salido en hordas Son niveles muy bajos No voy a sacar nada Lo que haré será Fuera de cámara Me pondré a Ver una peli Lo que sea Mientras subo los niveles De esta gente Y ya Y ya si usarlos Para el siguiente vídeo Que estén a un nivel ya 35 Te pido Tampoco más Bueno si 40 Te pido 40 A este punto Ya 40 Vamos a ver si puedo capturar Alguien de por aquí Ya que estamos en ruta nueva Y Coño Pero que hace esto aquí Señor Voy a matarlo Porque me da experiencia buena Rica Por favor No hagas putadas Psíquico Eso me gusta Eso me gusta bastante A tomar por culo Zekrom ¿Cuánto da? Ah 1092 Bueno Da bastante Pero tampoco tanto Lo que pasa es que me gusta Porque Telepata No Podría usar esta ruta Para Lebear En plan Dejo a un Pokémon De los que tengo ahora José mismo Que mate al Zekrom De una hostia Y los otros van subiendo de experiencia Cuando los otros estén al 25 Los saco a ellos Y luchamos contra Zekrom Y ganamos experiencia Que te cagas Raikou Pues Raikou Mejor aún Otro Pokémon Débil A terremoto Ultra puño Me gusta eso Además están al 25 No hay mucho peligro Si me hacen trueno Dudo que me maten Por el rango de nivel al que están ¿Sabes qué voy a hacer? Oh se sale ahí Salto el puto primero Porque es que Lo voy a venir ¿Qué es? Es azul Es azul Voy a empezar ya con el turbo Porque Me estoy pasando ya Llego a los 30 minutos Y no quiero pasarme tanto ¡Ada! ¡Me guste! Vamos a intentar capturarlo tal cual Azumarill Lo he dicho antes No estoy exagerando Lo he dicho antes Cuando ha salido Azurill Azumarill es De mis Pokémon favoritos No digo que es mi favorito Pero es de mis Pokémon favoritos Superball Tío casi 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 entra Eso significa que va a entrar Te lo he dicho Te lo he dicho Os recuerdo gente Que si Os Hacéis miembros El mote Está asegurado Por 0,99 euros Que creo que en dólares Es menos O sea Increíble Pero como no tengo Miembros nuevos Voy a pillar el mote Le voy a poner Crazy Pro Crazy Pyro No Crazy Pro Crazy Pyro Porque me dijo Lo de Me dijo lo de la Habilidad de Wilker Y me cayó bien Espera Crazy Crazy Pyro Crazy Pyro Olí ahí Es tipo hada Y me hace mucha ilusión Rápidamente ¿Qué más hay? Voy a hacer Cinco encuentros más Uno Dos Me gusta Tres Este tiene azul Pero no es azul No vale Además es tipo agua también Fuera El otro por lo menos Es tipo hada Que me gusta por eso Va Está bien Me gusta Me gusta Me gusta mucho Lo que me ha salido aquí Me gusta Pues nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado No me posen el siguiente vídeo Ya Adiós Check it Hey Fievo Oh my God Oh my God Throw your hands up Get the air Bum, bum, bum Get through Let it go 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 So let it go Party, 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 party Oh, oh, oh I think I got the fever I'm heated Popping up, popping up the Fievo